Es bueno y es divertido En la provincia y en la ciudad El alegre es tremendo Y te alucinas puedes soñar Es bueno y es divertido Si tú quisieras abordarte más En que para el pensamiento Y te concentrar para gozar El ritmo desconocido En la provincia y en la ciudad El alegre es tremendo Y se alucinas puedes soñar A la cala para allá A la cala para acá A la cala para allá A la cala para allá Para el ingeniero Más calma en mano Pues a los pintores Con brocha de palo A la cala para allá A la cala para acá A la cala para allá A la cala para acá Es el combatante de noche y que día Báile licenciado Me asa al policía A la cala para allá Cala cala para acá Cala cala para allá Cala cala para acá Cala cala para allá A la cala para acá A la cala para allá A la cala para allá ¡Pavecito! Cala cala para allá, jala cala para acá ¡Pavecito! ¡Hala, hala! Cala cala para allá, cala cala para acá ¡Pavecito! Música